Pupi que divertido, estoy secando estas aguas Esto sabía limpio El diálogo mira mi amiguito Machili en un pozo allá jugando Yo voy para allá con él Machili ¿Qué estás haciendo ahí? No amiguito, se calda este pozo de agua ¿No está bien? ¿Y ese es divertido? Pero claro amiguito que divertido Y los más divertidos es que me están pagando ¿Que te puedo ayudar? Está bien amiguito, brinca para acá No espérate machili, yo no voy a brincar ese pozo no Yo me voy para el orillito Esto sí es divertido ¿Que te tengo que ayudar? No amiguito, a secar esta agua Machili, ese pozo está como demasiado grande Bueno amiguito, mientras más grande, más dinero Y más trabajo Machili ¿Pero a ti no te gusta trabajar? A mi no me gusta trabajar, a mi me da más me gusta cuando me paga Hasta a mi amiguito, porque ahora 24 cosas de eso me dan un peso Eh, pero Machili, eso no te da a ti para nada ¿Cómo que no amiguito? Yo compro una menta Tienes que ir a trabajar y no por una menta, bueno si es por tres cifras por uno Pues sigo trabajando yo entonces amiguito Machili, yo tengo una propuesta ¿Cuál propuesta amiguito? Ok, de aquel lado un chaito Más chiquitito ¿Quieres verla amiguito? Claro amiguito, vamos para allá ¡Qué mentira! Llegó mi llamo por tu vida Machili, antes de seguir, mira ese joyo Y ya amiguito, ese joyo tú le hiciste con la boca ¿Cómo con la boca amiguito y los dientes míos de queso? Yo no sé ¡Ajá, y vámonos! ¡Apérame amiguito! ¡Qué divertido! Amiguito, espérame Amiguito, es rápido que estamos llegando Está bien amiguito ¡Qué impresionante Hermana amiguito, es elegido comiendo pelis Amiguito, yo no pongo el pelo Ay mamá, no fui yo y comió hasta el otro a la boca para que se vea más realita yo me recuerdo para que se sienta ay que bueno venga vamos a trabajar a mí me gusta la trabajación que se trabaja trabajando mi jefe a veces que ya llegamos a ver pues párase de ahí si mi jefe pero a párase usted va a trabajar sin arremiento ay si verdad tenía que ser mi empleado jefe cuál es mi herramienta para trabajar este mantillo y este palito para que usted diga jefe déjese rápido tenga este trabajador hoy si es bruto yo si que voy a trabajar esta vera jefe aquí voy a trabajar correctamente espérense yo puedo trabajar con ustedes esta llena con la que usted también brinquen para acá cuándo es la manta cuándo es la manta cuándo es la cinta que está ahí y la mía cuándo es la mía cuándo es la mía dale el raquetillo por acá arriba jefe ya lo clavé bien hecho compañero este se pica mucho está picando demasiado ahí si vamos uno para otro lado gente se cancela la obra vamos para aquel lado venden ahí ya lo hacemos hagan una fila que vamos a echar esta piedra entre todos venga compañero la primera piedra vamos con la segunda vamos con la segunda venga compañero la segunda piedra es la caja grande petete caiga la cinta para acá si hace como hace gracias compañero ahora guamari la piedra más grande del mundo esta mide 57 con 57 centímetros échala para acá esa la cargo yo esta pesa pesa como yo esta pesa 22 toneladas venga compañero oígala con tono y con que permiso tú me cogí la herramienta con tono tío para un año que me obligaron guarda ellos aquí no hay nadie y dale tío mírelo allá cántelo yo lo hago marquilio marquilio donde te hay tineyete tú verás que yo la voy a encontrar pero míralo allá hay tineyete tú verás lo que le va a pasar patulo 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 te voy a dar una gaipea qué pasó abuelo yo no lo estoy llamando usted venga abuelo yo estaba arruiniendo yo no lo escuché se me paro de ahí pero rápido dígame abuelo qué te quiere patulo vaya mal a gallina y búscame el último huevo que queda pero rápido está bien abuelo pero qué muchachos de ahí un día damos parando y mierda cari me tiro te voy a buscar huevo estoy haciendo un hoyo grandísimo que va a llegar hasta el mar yo estoy buscando el huevo encontrando y si no le encuentro que le gusta y si no le encuentro bueno sigue juzgándole pero ese marquilio ay marquilio qué pasa amiguita patota vamos a jugar patota si no fuera amiguita no me me recuerde conchale si nunca quieres jugar conmigo tú para pero me pases de nuevo ya está llegando el huevo encontrando y si no le encuentro yo sigo juzgándole pero espérate mire el huevo yo tengo una suerte que la encontré de una vez la llamé hoy no voy va a seguir volviendo llegó mi momento uno dos y tres la logré yo sí me odié explíqueme menos huevo con huevo que yo lo mandé bueno abuelo hay un problema qué problema ni problema pase mi mismo huevo que voy a cenar bueno abuelo yo me caí y el huevo se rompió ay patulo no me diga una cosa así me va a dar ya algo ay mamá casi me odié ya me voy a dar ya no me voy a dar ya no me voy a dar ya Amiguita, ¿y por qué no me apretas chichigua? Es que me chichigua mientras se me va a la chichigua ¡Cállese la boca! No te preocupes, que cuando yo la encumbre se la voy a mochar ¡Y me la me apretas, amiguita! ¡Ya no necesitas! ¡Ya no! ¡Buele, huele! ¡No se la vamos a apretar! ¡Ya vamos a heredar peinas como tú quieras! ¡Ya fuera! ¡Agárate con puño! ¡Cállate! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ojalá que se la mochen a la ropa y no apretármela! ¡Tú no vas a hacer nada lo que tú quieras! ¡Dale, dale! ¡Para la vamos a mochar! ¡Ya tú no vas a hacer nada! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Ojalá que se la mochen! ¡Para la vamos a mochar! ¡Maiquina, siga blanda para mochar! ¡Maiquina, siga blanda para mochar! ¡Maiquina, siga blanda para un topón! ¡Ah, que busco una chichigua más grande que esta ahorita la de usted! ¡Ya lo que quiero que tú no estás a hacer! ¡Será una hoja voladora que tú vas a buscar! ¡Maiquina, mejor cállate! Ustedes lo verán, que vamos con una chichigota de tamaño era un camión, y más grande que una jilafa ¡Uff! ¡Muchas veces te acabamos loco! ¡Muchas veces trae un niño volador! ¡Maiquina, trae tu chichigua que vamos a ir a dar! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérenme ahí! Lo verán, la chichigua mía es más grande que esta ¡Dale a que la venga! ¡Te lo voy a quitar la chichigua! ¡Sí, te lo voy a quitar la chichigua! ¡Se lo voy a decir el de acá y llegue! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Súbala, mi amor! ¡Súbala para mochar! ¡Ay, mirá que aquí me chichu! ¡Maiquina, para esta chichigua mía chiquita con una amiga! ¡Sí, yo mía chiquita con yo! ¡Maiquina, tú lo quedas bonita para hacer mi hueso! ¡Para acá, voy! ¡Para esta para tu casa, voy! ¡Para esto lo quedas presionado! ¡Eso, Maiquina, si ella llora! ¡Se me da! ¡Se me da! ¡Se me da! ¡Ay! ¡Ay, Maiquina me partió mi chichigua! ¡Mi chichigua! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Se mamó! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Tú me la puedes pintar? ¡Tampoco a ti! ¿Tú sabes algo? ¡Yo no quería! ¡Amiguita, este mundo! ¡Mire lo que ya tengo! ¡Eso es papel de baño! ¡Oh! ¡Mío para usarlo! ¡Eso es papel de baño! ¡Eso es papel es mío! ¡Maiquina! ¿Y tú puedes hacer una pregunta? ¡No, amiguita! ¡Yo no te la voy a apretar! ¡No es eso! ¡Es otra cosa, mapeo! ¿Qué es la cosa, mapeo? ¿Dónde te encontraste el papel de baño? ¡Ya! ¡Ya lo compré! ¡Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa sin mi amigo! ¡Bueno, amiguita! ¡Tú te equivocas porque ese! ¡Ese es mío! ¡Está bien! ¡Yo espero! ¡Amiguita, este mundo! ¡Vamos a jugar ahí un juego! ¡Está bien, vamos! ¡Vamos a hacer una ronda! ¡Ya voy aquí! ¡Ésta es mi lugar! ¡Y aquí nadie me quita! ¡Vamos a jugar ahí! ¡El papel de baño caliente! ¡No! ¡Papé caliente! 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 ¡Ese es el chachi viejo bruto! ¡El palofe que nunca fue de acuerdo! ¡Pensándolo bien! ¡Yo tengo como dos muestras que no vale todo! ¡Amiguita! ¡Présteme! ¡Ese sí es bruto! ¡Vis que quedó así! ¡Si él supiera! ¡Quedó así! ¡Con la mano vieja! ¡Ese es el más bruto que está nosotros! ¡Ninguno de ustedes sabe! ¡El dos se hace así! ¡Tú va patata! ¡Si sabemos, sigue jugando! ¡Si, pero vamos a hacerle mar y baitillo! ¿Cómo mar y baitillo? ¡Ahora vamos a jugar! ¡Con los ojos cerrados! ¿Cómo así? ¿Cómo no va a bailar con los ojos cerrados? ¡Ustedes verán! ¿Quién es los ojos? ¡Vamos a jugar! ¡Amiguita! ¡Mírala ahí para donde está! ¡Papé caliente! ¡Si tú tenías los ojos cerrados! ¿Cómo tú viste? ¡No amiguita! ¡Con los ojos del corazón! ¡Ah! ¡Más te vale! ¡Claro! ¡Mírala ahí para donde está! ¡Mírala ahí para donde está! ¡Chanchi! ¡Tira el papel para acá! ¡Ahí va, machilio! ¡Ellá en la pared! ¡Abre los ojos para que ustedes vean! ¿Vieron que lo atrapé? ¡Sí! ¡Verdad! ¡Y no hice trampa! ¡Sí! ¡Hay un problema! ¿Y ahora qué, Chanchi? ¡Va, va! ¡Nueva! ¡Sí! ¡No! ¡Ojalá que se les salga por el camino! Y a ver si ¡Mai, jeje! ¡Mai, jeje! ¡Mai, jeje! ¡Mai, jeje! ¡Ay, mi bicicleta me caí! ¡Estás haciendo joyito aquí! ¡Ay, ahora sí me vuelve! ¡Yale! ¿Qué es ese que está llorando? ¡Yale! ¡Fuérate mi amiguito chanchi! ¡Mi bicicleta! Yo quisiera encontrar a alguien para que me lo arregle Yo le daría todo mi dinero desde tu vieja ¡Ay, mi hija! ¿Tú no ves que yo esté llorando? ¡Ah, ah, 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 ah! Que yo me marquillo, mujer, vete, María ¿Y tú no ves que estoy triste que mi bicicleta se me dañó? ¿Pero sí? ¿Qué le deseo eso? ¿Qué vas a reservar tú si tú no sabes no montar ni bicicleta? ¿Cómo que no? Yo soy el otro juguete, yo estoy preparado ¡Mira! ¿Sabes qué vas a hacer tú? ¿Cómo que no? ¡Toma, mira! ¿Qué es lo que tiene la bicicleta? ¡Oh, que se me atravesó un perro y me caí! ¡Mira la rueda! ¡Mira la temperatura de hoy! ¡Esta rueda, pero demasiado! ¿Cómo así que no da demasiado? ¡No! Que tú ibas a una alta velocidad Y si te das cuenta, bajaste demasiado rápido ¡Pero tienes solución! ¡Pero claro! ¡Pues está bien, arréglala! ¡Cuáltate para allá! ¡Está bien! ¡Bueno! ¿Y qué será lo que yo le voy a hacer a esta bicicleta para arreglarla? ¿Estás segura que tú sabes arreglarla? ¡Pero claro, amiguitos! ¡Yo soy el otro juguete! ¡Bueno, y yo espero! ¡Esta rueda mide una distancia razonable! Y la de atrás mide 80-50 La de adelante mide como 140 Ojalá que me la arregle Esta da la vuelta a la redonda ¡Está midiendo bien! ¡Paita mucho! ¡Oh! ¡Ochín más para acá y más para allá! ¡Ochín bien, arréglala! ¿Tienes cuántas recetas a mí nos pegó en bicicleta? ¡Ojalá que quede bien! ¡Esto va a quedar bacanísima una besita! ¡Esta bicicleta se está curando de la enfermedad! ¡No mire para acá! ¡Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja! ¡Está verá! ¡Esta está querando Nike de los Nike de los más bacanes! ¿Y cuándo usted va a terminar? ¡Ya mire que está nueva! ¡Pero espérese! ¡Usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás que todo va a dañar! ¡Ese es que le pongo! ¡Que la de atrás salga sola! ¡MIKELEO! ¡Para terminar de dañar! ¡Cataliza! ¡Si no bebes conmigo! ¡Yo voy a llorar! ¡Me voy a desmayar! ¡Y voy a juegar! ¡Porque yo te quiero! ¡Yo muy bonito! ¡Tú eres mi casita linda! ¡MARQUILLEO! 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 ¡El vidrio! ¡Es un enemigo para siempre! ¡MARQUILLEO! ¡MARQUILLEO! ¡A mí qué me importa! Cualquiera le de aco a la tita en el cálculo de aquí ¡Yo voy a tener el cálculo! ¡Yo voy a seguir cantando! ¡Ay, cantación! ¡Por favor! ¡Vuve conmigo mi amor! ¡Yo voy bien loco este con la bulla! ¡Yo voy bien loco este con la bulla! ¡Yo voy a irme a volver! pero yo canto lindo ay esta bachata de mi corazón espérate que este mango tan bonito yo le voy a buscar este marquillo ya me tiene pero espérate dejo la guitarra sola tú verás lo que le voy a hacer y así fue se la ve bien este mango tan bueno pero espérate ay mi guitarra se jodió a maquillo este perrito es más bonito con la monitura este condenado yo trabajando yo estoy poniendo esa perra tío es que esta perra era ibeitina y se sienta como un agente este condenado buscando que le dé un palazo usted lo que te envidiose porque mi perra se sienta condenado haga silencio que yo estoy trabajando bueno no me rindes que pasa amiguita chan condenado y ese bajo que llegó de repente yo llegué ahora mismo pero yo me bañé yo tampoco soy era tu clip ella me dijo que no huele a podrido como la media media de gente onda bueno si la media que usted huele así tiene que revisar tío usted tiene que la bañe esa media ¿verdad clip? y dijo que sí mira un taco otro ojo huele a ser los sobascos huele a sábila pero no hay bajo que usted dice ah ya yo sé maquina huele a los perros cada uno está bien tío para que no llene tampoco esta tampoco esta y este está fuerte tío ninguno de los tres huele bueno cuatro ojos ¿por qué alguien cree te está botando humo? bueno patrón si usted quiere huelela humo huelele usted mismo a ver patrón ese huele a vitalín humo yo no confío maquilo huelele usted está bien chancy láigale para acá ajá cuatro ojo que no eras tú que tenís mal olor bueno no era hierro la chancleta ah condenado yo quiero que usted me explique con permiso tú saliste si tú a mí no me dijiste usted no sale de la casa hasta que esto no se me quite ay mamá yo sí mejorí banderao yo 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 Tío, ninguno de los tres fue él Bueno Cuatro ojos, ¿por qué la chancleta está botando humo? Bueno, patrón, si te quiere, huélela Huélele usted mismo, a ver Patrón, ese huele a vitalín Yo no confío, tranquilo, huélele usted Está bien, chancleta, lágrame para acá Ajá, cuatro ojos, que no eres tú que tenís mal olor Bueno, no era llora la chancleta Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Es chancleta, ¿y esos cuartos son tuyos? ¿Qué pregunta es esa? No se nota No se nota, no, que son tuyos ¿Cómo que no se nota? Yo me lo gané trabajando y son míos ¿Tú estás seguro que son tuyos? Claro Y ya, amiguito, mira ese parajito ¿A dónde? Ahora son míos Mi cuartos ¿Qué es lo que tiene la vincuicleta? Oh, que se me atravesa un perro y me cae y mira la rueda ¿Y esa es la temperatura de eso? Ay, esa rueda, rueda demasiado ¿Cómo así que rueda demasiado? No, que tú ibas a una alta velocidad Y si te das cuenta, bajaste demasiado rápido ¿Pero tienes solo encierro? Pero claro Pues está bien, arréglala Cuéntete para allá Está bien Esta bicicleta se está curando de la enfermedad No miren para acá, güey, loco Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja, está bien Esta está querando Nike de los Nike de los más bacanes ¿Y cuándo usted va a terminar? Ya mire, que está nueva Pero espérese Usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás que esto va a dañar ¡No se crepukes! Que la de atrás era una sola ¡Marquilio! Para terminar de dañar Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil ¿Y esos cuartos son tuyos? ¿Qué pregunta es esa? ¿No se nota? No se nota, no, que son tuyos ¿Cómo que no se nota? Yo me lo gané trabajando y son míos ¿Usted es seguro que son tuyos? ¡Claro! Y ahora, amiguitos, miren tu parajito ¡A dónde? ¡Ahora son míos! ¡Mi cuartos! Yo, un picario vestido Estudando guayte a las ruedas ¡Marquilio! ¿Qué pasa, amiguitos chanches? ¿Puedo jugar con ti y acá para allá? ¡Pero claro, amiguitos! Brinca para acá, mejor ¿Qué divertido de jugar con Mike Kili? ¡Ah! ¡Marquilio, me aviso cuando sea mi turno! ¡Todo bien, amiguitos! ¡Yo te aviso! Yo te voy a desesperar para que sea mi turno ¡Amiguitos! ¡A silencio para que ruede más! ¡Marquilio, ¿cuándo va a ser mi turno? ¡Ah, amiguitos! ¿Cuándo yo me coma este chicle? ¡Eh, Marquilio, dame un chingo a ese chicle! ¡Una pregunta! ¿Qué fue lo que tú regalas? Me da un chingo a ese chicle Eso debería saber bueno ¡Qué, no, amiguitos! ¡Hay un problema! ¡Ya se acabó! ¡Marquilio, no me va a dar! ¡Está bien! ¡Yo no quiero, no! ¡Este como quiera! ¡Yo no te voy a dar! ¡Má me rinde, que se vaya! ¡Tú verás, yo no quería de ese chicle! ¡Marquilio, mira! ¡Este está agotado ya! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Dame un chingo! ¡Amiguitos, dame un chingo! ¡Este tiene mucha! ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguitos! ¡Si te lo come, de ahí! ¡Amiguitos! ¡Este está bueno! ¡Este maniquilo está como loco! ¡Amiguitos, dame más! Bueno, otra día es huevo ¡Ah, condenado! ¡Yo quiero que usted me aplique! ¡Con qué permiso tú saliste! ¡Si tú a mí no me dijiste! ¡Usted no sale de la casa! ¡Hasta que esto no se me quite! ¡Ay, mamá! ¡Yo sí me jodí! ¡Bandenado! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Y tú me pones cinco pesos! ¡Usted me va a encarar que yo toco cinco pesos! ¡Usted no tiene cinco! ¡Pero tiene mucho papel este de ahí salido! ¡Yo no tengo dinero! ¡Ese dinero no me pagas! ¡Ajá! ¡Que ese dinero no me pagas! ¡Lo igual hacía tía que usted! ¡Se lo hará a las mujeres cuando usted sale para allá afuera! ¡Es mentira, niñolito! ¡Cómpralo lo que tú quieras! ¡Ese tía sí es palamo! ¡Si eso quiere! ¡Ya no lo voy a ver! ¡Ay, Kélio! ¡Mira! ¡Este está bagatado ya! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡La muchita! ¡Amiguita, la muchita tiene mucha! ¡¿Tú quieres?! ¡Sí, amiguita! ¡Si te lo comes de ahí! ¡Amiguita, esto está bueno! ¡Amiguita, lo estás como loco! ¡Amiguita, no me mames! ¡Bueno! ¡Otra ría igual! ¡Sanky! ¡Vamos a ver cuánto mire esto! ¡Déjame, May! ¡Esto mira ochenta y cincuenta! ¡Para May, ¿qué le dice cuarenta y una? ¡El que está mirando! ¿Eres tú o eres yo? ¡A mí no me importa el que esté midiendo todo lo midió, May, buen bruto! ¡Ay, bruto, eres tú! ¡Yo soy más inteligente, Jesús! ¡Y entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 10? ¡Para, amiguitos! ¡Las raíces no son cuadradas! ¡Mira, amiguitos! ¡Las raíces son rayas, no cuadradas! ¡¿Tú estás viendo?! ¡No puedes negar, que es bruto! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta bicicleta va a quedar de nuevecita, nuevecita! ¡Tá, mira! ¡Leguara en el calmante! ¡Uff! ¡May, que ver, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, no estás viendo! ¡Arreglaste mi minicleta que está arañada! ¡Para May, que ver, las bicicletas no se arreglan así! ¡Las bicicletas se arreglan en un mecánico! ¡Para no pregunta! ¡Heroeño, ¿eres tú o eres yo? ¡Tú! ¡Para eso no tienes que ver! ¡Para que las bicicletas se arreglan en un mecánico! ¡Pantálices! ¡Como yo soy heroeño! ¡Ya sé que sé cómo se arreglan mi minicleta! ¡Y ya sé dónde estoy! ¡Y la voy a arreglar! ¡Ese Mayquilo está como loco! ¡Y una mujer me bota! ¡Ya está querrando nueva! ¡Este juego está animado! ¡Y dale! ¡Pero está hablando inglés! ¡Y yo hablo igualito inglés que hay! ¡Tú ver, dale! ¡Voy a enseñarme a mi amiguín! ¡¿Cuánto?! ¡Voy a ver! ¡Amiguito Chanchi! ¡Yo sé que hablar inglés! ¡Háblame, bebé! ¿Qué te dice? ¡Male, ¿es que en el hielo? ¡Hílelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele pero amiguito esta bicicleta esta te araña como que esta daña y tu tienes yo no tengo pero tu tienes la mitad de una como la mitad de una si yo te enteri si te enteri te doblas eso pero tu no tienes yo no tengo bicicleta pero tengo vos que tu no tienes bicicleta toma y ya amiguito pues esta bicicleta esta buena y duro que da para que siga cuidándote de mi bicicleta esta chichu igual mía oye mamá quiero cuida esto para irte para el otro lado no se crepeo que tío yo estoy volando a mi chichu igual yo paro que yo voy para la ciudad ay mamá quiero mamá quiero y que es lo que vas a decir pero tío yo estoy aquí mi mía esta tarabilla los voos están chequeando esta chichu igual coge velocidad pero voos se condenan no entienden marquillo usted no entiende que no se me vaya para aquel lado pero tío yo no me movía yo estoy aquí mi mía esta tarabilla los voos de jaja ahí pero no se me mueva más para allá pero voos se condenan no entienden aaaah marquillo bueno amiguitos no lo acabamos pero marquillo yo te dije que haga silencio aaaah y por que se cae mi amiguitos ah por que tu me asustaste y por que te asustaste amiguitos ya marquillo no me pregunte más te lo voy a ir más voy que fue ahora tú no lo paras a caer de nuevo vayda que yo te dije marquillo que no me gusta que me pregunte mucho nada está bien que no tengo a preguntar más yo espero que no me pregunte más pero amiguitos otra pregunta qué es que vas a hacer si se cae de nuevo marquillo que no me pregunte más ma mi mo mi marquillo tu seré bruto no es así y como va entonces ma me mi mo mu mi mo me mu marquillo tu seré bruto escucha bien ma me mi mo mu mi mo mi mo ma mi mo jajajaj se mamó ser divertido maikele te puedo hacer una pregunta Sí, amiguito, pero una sola, pues que estoy juzgando Bueno, en el mamá no me van a seguir, me van a seguir También, amiguito, pregúntame la respuesta Si tú te encuentras un teléfono, tú te lo das, voy y voy Bueno, amiguito, si yo me lo encuentre, ya es mío Ah, está bien, ¿y entonces qué tú le dices, dueño del teléfono? Bueno, yo le digo, tenga cuidado, porque ese teléfono se le pedía a usted y ya es mío Pues, Maikilo, ten cuidado, porque el teléfono se te calla así, ahora me hacía ¡Ay, mi teléfono! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? Uno, tres, y dale, mara, cámara, cámara, y dale, mara, cámara, cámara, cámara ¡Vacota! ¿Y quién fue que se comió la galletica y yo tenía en la casa? ¡Que no sé, tío! ¡Usted te sacó, rojo, que usted no sabe! ¡Se lo juro, jurado, que no fui yo! ¿Y si no fue usted, quién fue entonces? ¡Oh, Maikilio, que está yo! ¿Y de dónde está Maikilio? Él estaba ahí ahora mismo ¡Cá! ¡Dé, no! ¡Maikilio! ¿Dónde está aquí? ¡Aaah, comina! ¿Y con qué verlas usted cogió la galletica? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué galletica es lo que usted está diciendo? ¡Pero tú la escondiste ahí atrás! ¡Ay, si yo te agarro! Los niños cuando vengan otro comiendo ¡Amiguita! ¡Vamos, chico! ¡No, Maikilio! ¿Cómo está para así que está rápido? ¡Amiguita, me muero! ¡Maikilio! ¿Y quién te dijo que yo te huelo a mi papita? ¡Y menú ahora, que me asustaste! Amiguita, ¿no me muero? ¡No! ¡Está bien! ¡Yo no quería! ¡Él cree que yo lo huelo a mi papita! ¡Amiguita, no me muero! ¡Que no te huelo a mi papita! ¡Sóte, ya te acabé mi papita! ¡No te huelo a nada! ¡Ajá, se mamó! Diana, Pepo, por tu culpa estoy aburrida ¡Cállate, Clara, que no es mi culpa que no nos dejen salir! ¡Aunque no sea tu culpa! ¡Es tu culpa por feo! ¡A mí no me hable! ¡Va, verá! ¡Esta caca la voy a vencer! ¡Va a comprar ahí una bicicleta! ¡Pepo, mira, Maikilio! ¡Ve allá! ¡A mí no me hable! Bueno, era para que vayamos a jugar con él ¡Yo voy a mirar, pero sí es mentira! ¡Me tiene que comprar cinco papitas! ¡Está bien! ¡Ay, sí, de verdad! ¡Mira, Maikilio! ¡Ya, cortao! ¡Po, vamos, va allá! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡No, Maikilio está durmiendo! Bueno, ¿quién lo despierta? El que sea más feo Bueno, lo vas a despaitar tú ¡Está bien, ganate otra vez! ¡Maikilio! ¡Málo más duro que no se escucha! ¡Maikilio! ¿Y cómo será que Maikilio se escucha? ¡Ay, ya yo sé! ¡Para qué pasó! ¡Ey! ¿Pero él no estaba aquí ahora mismo? Yo no entiendo ¿Para una pregunta sin preguntas? ¿Para qué te eres más respeto? ¿Para qué fue lo que tú dijiste? ¿Que para qué te eres más respeto? ¡Puere! ¡Puere los dos! ¿Fuiste tú? ¡No, mentirosa! ¡Fuiste tú! ¡Ah, ya yo sé! ¡Vamos a preguntarle otra cosa para que se lo olvide! ¡Preguntarle tú! ¡Maikilio! ¿Qué tú vas a hacer en Semana Santa? ¡Bueno! Él no respondía ahora que le pregunto ¡Ah, ya yo sé! ¡Maikilio! Yo me voy para un resort o yo me voy a una piscina y saltamos ¡Y ya, la amiguita! ¿Y qué es tu resort? Yo no lo voy a acompañar a él Yo me voy para Punta Cana para la mejor playa ¡Ay! ¿Y tu moto no llevas para la playa que estás? Sí, pues si él supiera que iba hablando mentiras Maikilio, una pregunta ¿Qué tú vas a hacer en tu vacaciones de Semana Santa? ¡Bueno, amiguita! ¡Si tú supieras! ¡Bueno, amigo, Maikilio! Es que ustedes no me van a creer ¡Pero, Maikilio! ¡Claro que te vamos a creer! ¡Pero también uno se va a dar Semana Santa! ¡Este sí es bruto! ¡Ey, ya, amiguita! ¡Miren esa casa que está allá! ¡Pero, mañana! ¡El diablo, Maikilio! Maikilio tiene que estar loco Si ellos supieran que yo me mandé porque yo no tengo Semana Santa yo lo que voy a hacer oficio en mi casa La desventaja de tener una hermana menor Yo no sé por qué esta leña pesa tan ¡Maikilio! ¿Qué pasó, amiguito, Pecete? ¡Me lo voy a cargar! Bueno, amiguito hay un problema ¡Cuánto problema! Hasta yo quiero saber Bueno, que a mí me dejaron con mi manita y le va a estar por ahí achechando Ellos no están por aquí asechos para que tú veas Parece que no está aquí ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién dijo eso? ¡Si te va a dar igual, papi! ¡Bueno, amiguito! ¡Juegame otra vida! Él cree que me va a dejar sola Soy el amigo varón y claro que juego con amiguita hembra Soy el amiguita hembra Soy el amiguito varón y claro que tratamos a la amiguita hembra y va a estar ahorita Soy el amiguito varón y yo tengo una amiguita hembra Soy el amiguito varón y claro que no tratamos a la hembra mal Soy el amiguita hembra Soy el amigo varón y yo no sé por qué casi no rejan jugar a la amiguita hembra cuando se oye Si lo primero va a cortar Soy el amiguito varón y para hacernos a jugar con la amiguita hembra Soy el amigo varón y la amiguita hembra seguían por todo Soy el amiguita varón y viven porque no jugamos mucho con la amiguita hembra Ustedes saben que no me invitan a jugar con ustedes bueno, feo ¡A funda la caca! Los niños cuando lo descubren haciendo algo Patota yo quisiera ver si me comió el pan de esta funda ¿Era no fue idioma? ¿Cómo que no? Si usted es el único que está cerca de la funda Tío, créeme, por favor que no fui yo ¿Usted está seguro que no fue usted? Tío, por favor no me dejé lo fui yo que me lo subí ¡Ajá! Condenado corriendo ¡Makiliooo! ¿Qué pasó, tío? ¿Con qué fue usted que me cogió el pan de esta funda? ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! ¡Yo te lo tienes enganchado! ¡Tú me agarraste y yo te agarro! Los mayores cuando ven un niño tranquilo ¡Ah! ¡Qué tranquilidad y qué pasa! Si yo pudiera me quedo aquí hasta el año pasado ¡Makilio, silencio, majo que me voy a dormir! ¡Hasta yo, amiguitos me guardo en mí! ¡Esto condenado está demasiado tranquilo! ¡Condenado! ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo ustedes dos? ¡Ah, tío! ¿A qué ir descansando? ¡Dial, yo estaba casi durmiendo! ¿Y qué le dijo a ustedes que ustedes pueden descansar? ¡Pero tío! No hay nada que hacer y nadie dice que iba a dormir ¡Sí! ¡¿Cómo es que no hay nada que hacer? ¡Mira la boca ya! ¡Mira la niña ya! ¡Póngase a hacer algo que sea y párense de ahí! ¡Bueno, no bien! ¡Esto condenado que no me quiere estar yo viniendo! ¡Ah! ¡Qué tranquilidad y qué paz! ¡Si yo pudiera me quedo aquí hasta el año pasado! ¡Mario, que le iba a hacer el ansio, majo que me voy a dormir! ¡Hasta yo, amiguitos me guardo en mí! ¡Esto condenado está demasiado tranquilo! ¡Condenado! ¡Es que lo que ustedes están haciendo ustedes dos! ¡Ah, tío! ¿A qué ir descansando? ¡Diala, yo estaba casi durmiendo! ¡Y qué le digo ustedes que pueden descansar! ¡Pero tío! ¡No hay nada que hacer! ¡Y no le decimos que íbamos a dormir! ¡Sí! ¡¿Cómo que no hay nada que hacer?! ¡Mira la boca ya! ¡Mira la niña ya! ¡Póngase a hacer algo que sea! ¡Y párense de ahí! ¡Bueno, está bien! ¡Esto condenado que nada más quieren estar yo durmiendo! ¿Cómo juegan los niños? ¡Esto es bocas que no va el tío! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Una cosa! ¡Va! ¡Va! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Eso! ¡No, otra cosa! ¡Ah, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ay, ay, sepe! ¡Aquella pudrita la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pó marisa, entonces! ¡Marisa! ¡Dime entonces qué es! ¡Oh! ¡Eso pedacito lo vas a catenarme aquí en la boca! ¡Ya, le estoy tirando tramposo! ¡Yo no lo estaba abierto! ¡Usted no estaba jugando! ¿Cuándo descuida a su niño por un segundo? ¡Si está nejo! ¡Si está nejo! ¡Dios, paráte! ¡Para la derecha y chiquito bajando por la cuarta! ¡Pues está bien, amiguita! ¡Machosca! ¡Salió como lo planeamos! ¡Ay, no puedo más! Yo lo que voy a hacer es que vaya a mi el mecánico porque no aguanto. ¡Uf! ¡Ese motor pesa demasiado! ¡Aló, mecánico! ¡Oiganme! El motor se lo perte a un sobrino mío y me lo volvió un etc. Le suena una cosa rara y me lo arregla y yo creo que nadie, nadie me lo arregla. ¡Tío, mire! ¡Para ahí se me estoy arreglando! ¡Para encima! ¡Ahí está, está ahí, marido! ¡Ay, Marquillo! Ahora sí verás que me dañé este motor. Pero los bolsillos sonan como una licuadora. ¡Marquillo! Pero ya que tú me despegaraste el bombe, por lo menos déjamelo aquí para yo ponerse. ¡Marquillo! ¿Cuándo descuidas a su niño por un segundo? ¡Condenado! ¡Oiganme lo que les voy a decir! Voy a ir a buscar una leña para el monte y cuidadito juntarse con esos muchachos. ¡Está bien, tío! Yo no voy a hacer aire aquí. ¡Yo perro condenado! ¿Usted escuchado? ¡Qué me lo deciré, amiguitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Condenado! ¿Y qué les gusta hacer para allá? ¡Ah, tío! ¿A qué juegando? ¡Agarse y se me va para la casa, perro rápido! ¡Está bien, tío! ¡Yo me voy! ¡A Marquillo le van a dar una pelada! ¡Ay, ay, ay! ¡Condenado! ¿Y qué es lo que me decís usted? ¡Ay, mamá! ¡Tú me voy a bajar! ¡Yo, pues! ¡Tengo dinero! ¡Estos cuartos son míos! ¡Son doscientos! ¡Y Marquillo! ¡Y esos cuartos! ¡No, amiguitos! ¡Ese cuartos son míos! ¡Y quiero una caja fuerte para ahorrar! ¡Vamos a este negocio! ¡¿Cuál es el negocio, amiguitos? ¡Negociamos ahora! ¡Vamos a buscar la caja fuerte! ¡Todo bien, amiguitos! ¡Aquillo! ¡Toma tu caja! ¡Ahora, amiguitos! ¡Dánde está la fuerza de esa caja! ¡Oh! ¡Mira una fuerza aquí! ¡Porque no se deshidraga! ¡Eh, amiguitos! ¡Te la voy a cambiar! ¡Pimiro ciento! ¡Ese me quiere ser paloma! ¡Apunda la caca! ¡Lo fácil que es engañar un niño! ¡Yo, pues! ¡Tengo dinero! ¡Este cuartos son míos! ¡¿Dónde está cien?! ¡Y Marquillo! ¡Y esos cuartos! ¡No, amiguitos! ¡Ese cuartos son míos! ¡Y quiero una caja fuerte para ahorrar! ¡¿Cómo a este negocio? ¡Ese es el negocio, amiguitos! ¡Negociamos ahora! ¡Vamos a buscar la caja fuerte! ¡Todo bien, amiguitos! ¡Marquillo! ¡Toma tu caja! ¡Pero, amiguitos! ¡Dánde está la fuerza de esa caja! ¡Oh! ¡Mira una fuerza aquí! ¡No se la puedo deshidrarte! ¡Eh, amiguitos! ¡Te la voy a cambiar! ¡Me lo siento! ¡Ese me quiere ser paloma! ¡Pues, me quité esa bota! ¡Esa era una caloria! ¡Todo bien! ¡Te puedo hacer una pregunta! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Pregúntame una respuesta! ¡Cuánto va a ser como cinco! ¡Oh, amiguitos! ¡Cierre los ojos y pega un brinco! ¡Mentira! ¡También! ¡Lo sabía! ¡Y tú se hagan la fuerza cuando se vuelve el dinero! ¡Eh, amiguitos! ¡Erevena! ¡Claro! ¡Claro, pero tú ves! ¡Pues, está bien, amiguitos! ¡Lo voy a hacer ahí para tener mucho dinero! ¡Pero, amiguitos! ¡Ay, no hay nada! ¡Ay, mamá! ¡Ya se llamó mi bota! ¡Mi bota! Los niños cuando le hablan de dinero Ya sí, no hay gente ¡Ajá, Felipe! ¿Y para dónde que tú vas? ¡Ay, no viendo el pesaje que estoy! ¡Yo te estoy echando! ¡Tú te vas a esconder, papi! ¡Mira, mentiroso! ¡Tú no ves que te vas barriendo! ¡Mentirosa eres tú! ¡Por qué hay ni basura para tú barrer! ¿Cómo que no? ¿Y esa? ¡Mira, jabladora! ¡Lo igual decía, papi! ¡Marquillo, por favor, no le diga! ¡Lo igual y gapi, mentirosa! ¡Marquillo, te voy a dar cinco pesos para que no le diga! ¡Pero tú no hay que digarme antes! ¡Láigalo para acá! ¡Me voy a comprar prenda! ¡Uf! ¡De la que me salvé! ¡Cóndelo! Soy la hermana menor Y claro que quiero a todos mis hermanos iguales Soy la hermana del medio Soy la hermana grande Y siempre me dejo curando a mi hermanita Soy la hermana menor Y claro que mi hermano se quilla por todo ¿Y por qué no la roba el video? Soy la hermana grande Y mi hermanita siempre quiere pelear Soy la hermana menor Y no se aporta a las manos del medio Yo no voy a hablar de nada porque me está cortando ¡Pero hablo con cosas! Soy la hermana menor Y claro que me dan todo lo que pido Amiguito ¿Viste que mi jugueta sirve? ¡La botana sí! ¡Y suena durrísimo! ¡Sí! ¿La vas a hacer? ¡Usted no se va a hacer maduro! ¡Pero claro amiguito! ¡Más duro que un elefante! ¡Mira! ¿Tú pones para la peta? ¡No! ¡Puede que mi jugueta es muy... ¡Para la peta! ¡No! ¡No me la peta! ¡Ay! ¡Que mi hermana te tenga! ¡Ay miguita! ¡Y no me la peta! ¡Te da un cocotá! ¡Y petata marita! ¡Por qué no me la peta! ¡Abunda la caca! Yo voy a llamar porque tú estás jugando con la basura ¿A mí qué me importa? ¿Qué os falta tú le dijiste? ¿Qué no me importa? ¿Qué qué? ¡Que no me la 10 pesos de mi papá! ¡Está bromeando manita! ¡Toma! ¡Mi papi te la quita! Los niños cuando ven un perro ¡Tío! ¡No hay perro que me encuentre! ¡Ah nena! ¿Y ese perro estás adiondo? Ese perro no es adiondo No, yo me la encuentre ¿Cómo que no es adiondo? Si hasta aquí llega y bajo el chichilín Pero tío, mire Él parece un muchachito Yo la estoy viviendo ¡Yo sabía que usted era loco! ¡Vaya ese perro de encima! Pero tío, mire qué bonito Y si querés solo Se me fue el perrito ¡Está bueno que se le haigas ido! ¡Dale tío! ¡Voy su cuerpo! ¡Perrito! Yo soy Maikilio Y mi amiga Sequillo Puito ¿Quién te dijo a ti que yo me... ¡Quiero que yo se quito a poquito! Si no me subo aquí Y me de un cocutazo Yo soy Felipa Y no sé por qué que dicen que yo... Soy Maikilio Y mi amiga Sequillo Puito Se quilla cuando le pica un moquillo Este jodido moquillo Y pues si ustedes no me creen Que yo se quito a poquito Ustedes lo verán Soy Maikilio Y soy el favorito de la calle Pa' que diga que eres el favorito ¿Vieron que yo se quito a poquito? ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡No, nena! ¿Y esa jodida bulla? ¡Ah tío! Hace un jueguito que me regalaron, mire ¡Condenado! ¡Deja de vernos que es amoleta! ¡Para tío! ¡Hace suena bacana! ¡Condenado! ¡Yo no le hablo a usted! ¡Condenado! ¡Te lo vuelvo a decir a Juan Soprapote! ¡Está bien tío! Yo que la voy a sanar ¡Yo espero! ¡Ay condenado! ¡Si yo te agarro! ¡Está grabando a tío! Soy el amigo grande Y mi amiguita chiquita Me está grabando Y es más chiquito que una amiga Que no le escuche Mi amiguita chiquita Se quilla poito ¿Qué está grabando a mi chiquita? Soy el amigo grande Y mi amiguita tan chiquita Pero tan chiquita Que yo lo confundo con un perrito Y voy a ver si Ese se venga Amiguita ¿Vieron lo que le dije? Mi amiguita chiquita ¿Qué está grabando a mi chiquita? Soy el amigo grande Y ustedes verán Que mi amiguita Es más chiquita que una amiga ¿Vieron? Que es más chiquita que una amiga ¡Aquí lo mi pisaste! Soy el amigo grande Y la verdad Para mi amiguita chiquita Duele demasiado ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Amiguita! Yo estoy en una emoción ¡Mírala ya! ¡Dale! ¡Sala limón! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Vále! ¡Sale! y los niños se fueran motoconcho pero amiguitos usted no te sabe matar no te preocupes amiguitos que estamos llegando ayúdame ayúdame amiguitos ya llegamos denme mi dinero no te lo pones no te lo pones condenado y con que permiso usted cogía el motoconcho ay tío ay me dio permiso si no puede ser para lo que no es nadie ay condenado usted mueve la carta soy el amiguito grande y mi amiguita chiquita me está grabando soy el amiguita chiquita soy el amiguita chiquita pero amiguita yo estoy aquí arriba clava bien muchacha y como te va a grabar soy el amiguita grande y la amiguita chiquita se quita el poquito ven comparte de la cara soy el amiguita grande y siempre tengo miedo de que piense que voy a pisar a mi amiguita oye si tu no es hueva espérate voy a matar dígale lo que le dije que es el que yo cuento que te diga a ti cuando una persona de la ciudad beseta el campo yale todo jodido monjito no me dejan tranquilo esta leña está buena marquilio ven acá déjame tío rogelo marquilio donde puedo conectar esto y dale y esa soga tan bonita que soga marquilio es una tensión rogelo que es una prisión marquilio esa es para conectar la electricidad bueno tío hay un problema aquí no hay electricicidad desde el año 1940 ay dios mío y mi teléfono que está descargado yo me voy para mi ciudad es mentira tío fue condenado sin decirme una palabra se va a bregar condenado soy del campo y para cocinar y tenemos que buscar laña soy del campo soy del campo y a las seis de la tarde ya yo estoy durmiendo soy del condenado soy del campo y cualquier dirección que me diga soy de mi mito soy del campo y yo soy del campo y cualquier visita que vaya a mi casa le doy comida condenado no va a hablar es a usted que le toca tío es que usted lo paga cuando yo hablo condenado no va a hablar soy del campo y aquí me vemos yo no voy a hablar condenado venga ahí para interrumpirme las personas del campo dándonos dirección conchale que monto fue que me metió marquilio a mi me gusta era jibay esa es mi pasión apasionada mira marquilio allá marquilio donde es que tú te metes yo tengo como media hora buscando usted donde es que te has colmado barra hielo eso está allí mi mito dime donde es entonces porque yo quiero comprar un refresco barra hielo derechito derechito por la calle Maraiga después donde la derecha la derecha la derecha da la vuelta y cuando tú llegas donde está la puesta grandísima tú te regueves pues que por ahí no es tú sigues caminando 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 y cuando llegue donde está la llego me llamo y yo te voy a decir cuando llegue no todavía marquilio yo no quería nada gracias bueno vuelve a decir soy hermano pequeña no sé por qué dicen que son los favoritos soy el hermano de amas soy el hermano de amas y en la casa si sé lo que yo diga soy el hermano soy el hermano de amas y me quieren todo lo que yo digo soy el de huevla soy el hermano de amas soy el hermano de amas y a mí me quieren más que todito ustedes verán díaz no hay que darle a diaz díaz díaz